DJ Francisco Freites El otro hombre esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, un misterioso apasionado Que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora, apágala luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí De mí engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos que te pusieron la trampa Sin corazón que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Esta tarde vengo triste y tengo que decirte Que tu mejor amiga estaba entre mis brazos Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba que le diera vida Tomí del fruto prohibido dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue vos durante un minuto Mi mente lloraba a tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me miraba a los ojos y cogido por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre Y el suyo sí Por eso cuando la abrazaba me acordé de ti Comí del fruto prohibido dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue vos vos durante un minuto Mi mente lloraba a tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me ha mirado a los ojos y cogido por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron Repetir tu nombre y el suyo sí La vida es así La vida es así No la he inventado yo Ella me miraba a los ojos y yo Besando en ti La vida es así No la he inventado yo Comí del fruto prohibido Por un minuto de amor Oye, tu amor La vida es así No la he inventado yo Y tú lo sabías Y tú lo sabías, mi amor Pero la vida es así Dicen que es mejor Mantener la calma Que su corazón se escapó de mí Pero aún me extraña Que no pudo ser Que entregó sus armas Justo cuando más Me hacía falta Y sé que la fe Mueve las montañas Que la venta está Dura lo que el sol Te arreglará Pero estoy aquí Lleve mi ventana Solo con mis ganas De encontrarla Hasta el sol de hoy No lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Si se seco mi alma Hasta el sol de hoy No lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella Sin perder la calma Dicen que la fe Mueve las montañas Que la tempestad Dura lo que el sol Tarde en alejarla Pero estoy aquí Mi ventana Solo con mis ganas De encontrarla Hasta el sol de hoy No lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Si se seco mi alma Hasta el sol de hoy No lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella Sin perder la calma Esperar por ella Sin perder la calma Ay, quédate Hoy no vayas al colegio Quiero seguir A tu lado, amor Chumar el letal De tu flor Quiero meterme en tu pecho Hacerte más mía Disfrutemos todo Hoy es nuestro día Quiero meterme en tu lecho Hacerte más mía Disfrutemos todo Hoy es nuestro día Disfrutame Cuerpo a cuerpo Viviremos este momento Tan bello Del amor disfrutaremos Enredados en el lecho Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Viviremos este momento Tan bello Del amor disfrutaremos Enredados 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 en el lecho Enredados en el lecho Habitación a media luz Solito, solo tú y yo Hay para hacerte más mía Hay para hacerte el amor Hasta que salga el sol Cuerpo a cuerpo Viviremos este momento Tan bello Del amor disfrutaremos Enredados en el lecho Te compraré un apartamento Con toda su decoración Y que únicamente tenga Una sola habitación Un pa' los dos Cuerpo a cuerpo Viviremos este momento Tan bello Del amor disfrutaremos Enredados en el lecho Ají ¡Vamos! 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 Me siento enamorado Cuerpo a cuerpo Me quema tu boca y tu aliento Mi linda nena Cuerpo a cuerpo Ay llévame, ay llévame Contigo y por siempre Cuerpo a cuerpo De corazón te quiero Oye, bombo Más salsa por minuto con Mr. WF Francisco Freitas El DJ Sobredosis de pasión por ti Sobredosis de calor intenso Nos sentimos en un mar sutil Tú conmigo agiganta dos cuerpos Y nos damos sobredosis De emociones excitantes Sobredosis, sobredosis No logramos saturarnos Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo La penumbra juega con tu piel Y tus ojos tienen brillo loco Nos sorprende un nuevo amanecer Y sentimos nuestro tiempo corto Y nos damos sobredosis de emociones excitantes Nos tenemos uno al otro Y no logran saturarnos Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Y amarnos libres, sobredosis de pasión Y a cualquier hora, sobredosis de pasión Sentirnos presos y estar unidos, sobredosis de pasión La sobredosis de pasión La sobredosis de amor intenso Sobredosis Porque me gusta Porque te quiero Porque te entregas de cuerpo entero Sobredosis de pasión Y amarnos libres Sobredosis Sin compromiso Sobredosis Porque me gusta Tu amor intenso Sobredosis A cualquier hora Sobredosis Sentirnos presos Sobredosis Y darlo siempre La sobredosis Mezclas Francisco Freites El niño de oro de Venezuela No puedo negar aunque quiero Que un día fui tuyo Instantes felices no dejo que el tiempo destruya No puedo alejarme de ti y tampoco lo intento Haré de este día en mi vida un eterno momento Ahora eres parte de mi y de mi corta historia Tu tierna manera de amar ya la sé de memoria Está bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te digo que yo puedo y quiero Quiero el beber tu veneno, embriagarme de suerte Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte el amor y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Si necesitas verme cuanto antes Ya no llores, voy a tu corazón Si te hace falta niña acariciarme No te tardes Entrégate al amor Yo soy el mismo y nada he cambiado No vivo en las nubes como te han contado Te extraño hoy Quiero oír tu voz Quiero oír tu voz Si todavía no puedes olvidarme No te enfades Así es el corazón Cuando hay amor no puede haber culpables Simplemente La reconciliación Solo recuerda que no cabe el odio Entre dos amigos que un día fueron novios Recuérdalo No me olvides No Siempre Que te parte amor mío Un amante, un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado cuando si estás frío Siempre Que te salte la duda Y a tu alma desnuda Le falte amor No olvides nunca que cuentas conmigo Cuenta conmigo en las buenas y malas Si un día tu orgullo amanece con ganas De amar amor Ven aquí estoy yo Francisco Freitas Número uno No No digas que no He venido por la reconciliación Yo Te pido perdón He fallado Pero no fue mi intención No digas que no Y dale paso a la razón Y al silencio Que destape la emoción Y hay dentro de ti Y que busco yo No 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 digas que no El orgullo no es más fuerte que el amor No digas que no Porque te quiero No digas que no Contra el deseo De sentir la pasión otra vez junto a ti de nuevo No digas que no Porque al no verte Me llega el dolor y sufre mi mente Esta vez te prometo vivir en un mundo mejor No, 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 no Pero no No digas que no He venido por la reconciliación Ay, yo Ay, yo Te pido perdón He fallado Pero no fue mi intención No digas que no Y dale paso a la razón Y al silencio Y al silencio Que destape la emoción Que hay dentro de ti Que busco yo No digas que no Porque te quiero No digas que no Contra el deseo De sentir la pasión otra vez junto a ti de nuevo No digas que no Porque al no verte me llega el dolor Sufre mi mente Esta vez te prometo vivir en un mundo mejor Esta vez te prometo vivir en un mundo mejor No te niegues No Decidí volver a conquistarte No digas que no Hoy entiendo que no puedo más Vivir sin adorarte Decidí volver a conquistarte No digas que no Y me traje mi orgullo Pues quiero ser tuyo No No vayas a despreciarme Decidí volver a conquistarte No digas que no Y ahora yo quiero llevarte Hacia un mundo nuevo Mezclando para ustedes DJ Francisco Freitas He llenado tu tiempo vacío De aventuras más Y mi mente ha parido Nostalgia Por no verte ya Y haciendo el amor Te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas busco Porque en todas busco Lo salvaje De tu sexo amor Hasta en sueño he creído Tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar La mujer La mujer Que dibuje mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo Le viene Ven, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos Más Que el vigor lo guarde para ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me salve a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti En una cama de hotel Nos sorprendió la mañana Ropa en desorden y tú Ya mujer habilitada Los desayunos, señor Para la suite 9-11 Matemos Epsi al llamar Solo el silencio responde Es que estamos llamándonos En la piel sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor En tus penas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares Calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre Al mirarte, nena Me vuelves loco Y no combino mis ideas No sé lo que me pasa Y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas Tú me quemas Na, 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 na En una cama de hotel Tengo el silencio en el alma Dos cuerpos muertos de ser Entre unas sábanas blancas Casi dos meses después Casi dos meses después Cuando ni tú lo esperabas Me convencí de mi amor Casándonos de mañana Seguimos amándonos En la piel sepultando penas Y es que tú encierras Tanto amor En tus penas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares Calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre Al mirarte, nena Me vuelves loco Y no combino mis ideas No sé lo que me pasa Y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas Na, 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 na Fuego en la piel Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Chica Contigo yo me siento un hombre nuevo Porque me hago sentir bien mujer Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Tú me quemas Con todo lo que encierras dentro de ti Que mientras más lo hacemos Todavía más queremos Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Tu forma de querer es lo que yo había soñado Por eso es que te amo Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Jugando DJ Francisco Freites El niño de oro de Venezuela Llevo una hora en el bar Y no llegaste a la cita Será que se te olvidó O acaso que no querías Tal vez de mí no pretenda nada Y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vía Recorro media ciudad Envuelto en melancolía No quiero pensar en ti Ni desocardar margaritas Mi vuelo viene perdiendo altura Yo no me rindo cabeza dura Mi récord cero en amor Y media cama vacía De vuelta a la tristeza De vuelta a la tristeza Al hombro fantasía herida De vuelta con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo No son iguales Y presiento que ya nunca más No será Y presiento que ya nunca más No será No me digas nada Ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada No quiero más palabras Porque aun siendo tuyas me lastima No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada El tanto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia Lluvia Tus besos vivos como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia Lluvia Tus manos frías como la lluvia Lluvia Que día a día fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar De ser feliz como tal De ser feliz como tal Que no me trates como tú Y que me ames como tú Nunca amará Nunca amará Que no te prometí Que sea contigo Que sea contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo De lo vivido Tú me haces falta Desde el momento En que vi contigo Tú me haces falta 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 amor Tú eres esa vitamina Que de pronto me domina Si te tengo No te noto Si te pierdo Si nada Nada sin ti Ahora no estás aquí Casi seguro que andarás Con él Y yo soy tonto Y yo soy tonto Porque estoy Tantal Porque me siento Fuera Nada 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 sin ti Nada En el humo de mí También los hombres Lloran Voy al fútbol No lo veo Abro un libro Y no lo leo Tomo un poco Bebo mucho No puedo dormir Soy una cabeza hueca Muñeco sin muñeca Un espeque Te desastiré Cuando estoy sin ti Nada Nada sin ti Ahora No estás aquí En este tijito Junto a mí Y si nada no sé qué hacer Iba cambiando por momentos Mi ser Hasta volverme Nada Iba cambiando por momentos Mi ser Hasta volverme Nada Nada Oigo En la calle Cuatro pasos Que se acercan Alguien llama A la puerta Voy a ver quién es Eres tú No me lo creo No te quedes Fuera Pasa De las llaves De mi casa No te hirras de aquí Nada, nada sin ti Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquellas cosas que el tiempo no olvidó Aún están presentes, aún siguen latentes Tus recuerdos en mi corazón Hace de imposible sacarte de mi ser Aún llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía, y en el silencio más profundo Escucho tu voz y es que no puedo sacarte de mi mente Estás saltada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Ay amor Te haría todo por tenerte hoy Junto a mí, olvidar el pasado que nos separó Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquella flor, aquel beso, aquel adiós No son viejos momentos Que se olvidan con el tiempo y mueren Sin una razón, sin una razón Sacarte de mi mente Sacarte de mi mente Estás saltada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo No lo consigo Y es que no puedo sacarte de mi mente Estás saltada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Ay amor Te haría todo por tenerte hoy Junto a mí, olvidar el pasado que nos separó Ella tiene la magia de un instante de amor Y su mirada un corte de misterio Cuando ella llega siempre suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo Si la beso La conciencia me dice Que no la debo querer Y el corazón me grita Que si debo La conciencia me frena Cuando la voy a tener Y el corazón me empuja Hasta el infierno Al abismo Dulce infierno De sus besos Cuando se aferra a querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto Cuando se aprende a sentir Más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas Al amor Y hacer de lo difícil Lo más pequeño Mezclando para ustedes DJ Francisco Freitas Aquí estamos tú y yo Con los labios hinchados De tanto besar y besar De tanto haber amado Aquí estamos tú y yo Empapados del sudor Y regresando de la fantasía Que produce hacer el amor Y tu olor Se adhiere a mí Como la hierra Y después Todo me huele a ti Todo me huele a ti Mis espacios Mis manos Mis dedos Mi espalda Mi pecho Y mi pelo Y en una nube Parece que vuelo Porque todo me huele a ti Porque todo me huele a ti Mi cara apoyada en tus senos Mi cuerpo cabalgando tu cuerpo Y aun cuando termino te tengo Porque todo me huele a ti Porque todo me huele a ti Mi espalda Mi espalda Mi pecho Mi pelo Mis labios Mis manos Mis dedos Mi espalda Mi pecho Y mi pelo Y en una nube Y en una nube Parece que vuelo Porque todo me huele a ti Mi cara apoyada en tu senos Mi cara apoyada en tus senos Mi cara apoyada en tus senos Mi cuerpo cabalgando tu cuerpo Mi cuerpo cabalgando tu cuerpo Y aun cuando termino te tengo Porque todo me huele a ti Aunque estés lejos de mi Todo me huele a ti Aunque estés lejos de mi Olor se adhiere a mi piel Si todo me huele a ti Aunque estés lejos de mi Todo me huele a ti Desde que nacimos el uno para el otro Como el hilo y la tigera Como el fuego y la madera Y aun cuando termino te tengo Todo me huele a ti Voy viajando en mi carro Por la carretera Y con solo pensar en si tu olor me llega Estés lejos de mi Todo me huele a ti Mis labios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo Mi espalda, mi pecho y mi pelo Estás lejos de mí, todo me huele a ti Y es que me llenas todos mis momentos Con tu fuego y pasión que me queman por dentro Estás lejos de mí, todo me huele a ti Eres como magia, eres como fantasía No sé qué has hecho con mi vida El Niño de Oro de Venezuela Esta calle trae recuerdos hoy de ti Que no logro abandonar por más que quiera Trae recuerdos tan lejanos hoy de ti Cada esquina creo ver tu rostro señalarme No hago caso y aunque trato de olvidarte Mi cabeza más se empeña en recordarte Esta calle fue tan nuestra, muy pequeña nos quedó Cada parte de ella es reflejo de tu cuerpo Al ver las luces veo tus ojos y en los balcones veo tu pecho Cada puerta creo ver tus labios mi deseo Y frente a aquel nuestro lugar, viejo motel Muy lentamente te repaso en mi memoria Aquel viejo motel De pobres luces de todos el peor Trae al recuerdo el día que te hice mujer Y en el espacio no creía nuestro amor Me asoman lágrimas que brillan Que brillan al caer Esta calle fue tan nuestra, muy pequeña nos quedó Cada parte de ella es reflejo de tu cuerpo Al ver las luces de tu cuerpo Al ver las luces veo tus ojos y en los balcones veo tu pecho En cada puerta creo ver tus labios mi deseo Y frente a aquel nuestro lugar, viejo motel Muy lentamente te repaso en mi memoria Aquel viejo motel Trae al recuerdo el día que te hice mujer Tú te negabas yo insistiendo Pero después fuimos cayendo Al dulce abismo que pretendes esconder Aquel viejo motel De pobres luces de todos el peor Como palacio no creía nuestro amor Me asoman lágrimas que brillan al caer Aquel nuestro lugar Me quedaron tantos recuerdos Siendo el único testigo De lo que juntos hicimos En una noche de pasión Aquel nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Tú te negabas yo insistiendo Pero los dos Sedientos este amor Aquel nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Lo que yo te hice mujer Es lo que quieres olvidar nena Y no has podido Donde quedaron tantos recuerdos Música 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 Recuerdos Recuerdos De momentos tan divinos Haciendo el amor Aquel nuestro lugar Música 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 Que yo te hice mujer Es lo que quieres olvidar nena Y no has podido Amigos, conocí a una mujer tan preciosa Que por bella le di una rosa Tiene los ojos azules tan lindos como un reflejo del mar Ayer, caminando por una avenida Al parar de repente en la esquina Desde sus labios sentí que era mía aquella linda mujer Ya llevo seis meses saliendo con ella es tan fácil de amar Todas las noches la llevo conmigo a pasear Y la regreso temprano a su casa para que pueda soñar Ella es tan frágil, tan dulce, inocente, sin ninguna maldad Está llena de amor, de cariño y de sinceridad Lo mejor que he tenido en mi vida Lo puedo curar Amigo, esa mujer a quien dices que amas Es quien devora mi cuerpo en la cama Una tigresa vestida de seda, hambrienta por mí Ella hace el amor como una salvaje En cuanto al sexo ella es una insaciable Me tiene el cuerpo gastado y cansado de tanto querer Ella Hace tiempo es mi amante, prohibida el placer ilegal Ni me atrevo, ni puedo, ni quiero de sus garras escapar Es un vicio que llevo en mis penas que no puedo evitar Ella Que aparenta ser dulce, inocente, sin ninguna maldad Es la fiera que llena mi vida de felicidad Ha logrado envolver a los dos Que casualidad Amigos, me alegro tanto que hayan hablado Intentamente a los dos he escuchado Ahora les pido que escuchen muy bien lo que voy a decir Después, tanto tiempo de estar separados Quiero decirles que al fin me he casado Con una dama que un día muy lejos de aquí conocí Yo Maquiné que algo estaba pasando cuando un día la vi Caminando de brazos de otro presente hoy aquí Es difícil tener que aceptarlo, la vida es así Ella La que es tu novia tan dulce y tu amante hambrienta de placer La que en las tardes oscuras a ustedes logró enloquecer Hace años la hice mi esposa, ella es mi mujer Ella Jura que nos quiere Fingiendo cariño se apoderó de mí Y yo la hice feliz sin saber la realidad Ella Jura que nos quiere En la vida a veces se dan esos casos Esa mujer me dejó Con el alma hecha pedazos Ella Jura que nos quiere Jamás pude imaginar Que con mis buenos amigos ella me fuera a engañar Música Ella Jura que nos quiere El amor y sus labios acaricié su cuerpo moreno Y a mi pobre corazón enviago de su veneno Ella Jura que nos quiere Ella jura que nos quiere Que sin nuestro amor se muere Ella Jura que nos quiere En tiempos de antaño fue mi gran querer Y ahora en adelante Más nunca en mi vida yo la quiero ver Francisco Freitas Número uno Yo no debo alejarme de ti Si lo único que hago bien Es amarte Todo lo demás vivo intentando Solo tú Solo tú Puedes salvarme Es algo infantil lo que te pido Soy consciente se precisan otras cosas Otras cosas Música No se vive solamente de cariño Y en un paramo suelen hacer las rosas Solo puedo prometerte que a mi lado No podrá abrumarte la rutina Estarás de sobresalto en sobresalto Llenaré cada rincón de nuestras vidas Yo te propongo que compartas mi bohemia Y que sepas valorar a la pobreza Será como vivir en una isla Por eso yo no debo alejarme de ti Por eso yo no debo alejarme de ti Si lo único que hago bien Es amarte No hagas que me sienta un ser inútil Ahora que ya sé a qué dedicarme Hay infinidad de carpinteros Y no sé qué cantidad de comerciantes Hoy descubrí que soy tu amante No lo olvides Hoy yo descubrí que soy tu amante El amor que vivimos tan loco y apresurado Es nuestro escape del mundo que nos rodea Hoy yo descubrí que soy tu amante Ser amante Respira el placer En lo mejor de cada instante Hoy yo descubrí que soy tu amante Tú tienes picardía y fuego en la piel Me incita hasta que te tenga que querer Hoy yo descubrí que soy tu amante Caramba, qué bien mezclan nuestros pensamientos Cuando el amor vamos a hacer Hoy yo descubrí que soy tu amante Es que tú tienes esa malla Que me hace enloquecer Para contrataciones Arroba DJ Francisco Freitas